¡Oh! 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 Viene, ahí viene, a ver si es cierto aquí. ¡Faltan más caballeros! ¿Dónde están? Eso, machista. Bueno, que sí, órale. Apenas hay dos, cuatro, seis, faltan otros seis. Esa mi moría está muy chiquilla. Estamos más caballeros por ahí, casados, solteros, divorciados. ¡Echale, primo! ¡No se quede! ¡No se quede! ¡Apapé! ¡Apapé, primo! ¡Montan los hombres, primo! ¡Cambio! ¡Apapé! ¡Apapé! ¡Apapé, amigos, los novios, los primos! ¡Camarados, primo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, José! ¡Vámonos, los primos chiquillados! ¡Y arriba, pará! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si no le ponen la muestra a las mujeres ¡Vamos!